Y todo está listo para efectuar el Buenaventura Expo Fashion que se va a desarrollar en la ciudad del 4 al 6 de diciembre. Esta oportunidad, la actividad que es liderada por la Cámara de Comercio, cuenta con alidad estratégico a Brisas Plaza Shopping, lugar que va a ser la sede del evento. Sin lugar a dudas, el evento de moda más esperado de la ciudad es el Buenaventura Expo Fashion 2009, una actividad que este año promete estar espectacular. Vamos a tener además salud, belleza y moda, vamos a tener muestras de spa que van a venir con sus últimas tecnologías a contarle a la gente en belleza que se puede encontrar, vamos a tener salones de belleza, vamos a tener estancos, médicos, cirujanos, estamos haciendo un trabajo para ver si logramos traernos unos médicos bioenergéticos muy buenos que hay y que quisiéramos que estuvieran en la ciudad esos días con nosotros, en fin. Es un tema que hemos querido construir, como te lo reitero, de ciudad, que la gente sepa que aquí tiene dónde quedarse, que aquí encuentra lo que necesita, lo mismo que va a encontrar a Cali, con la diferencia de que Cali ya tiene su economía fortalecida, tiene lo suficiente para ellos poder vivir y hacer de su ciudad una cosa más linda como la que tienen hoy y nosotros necesitamos que se queden con nosotros, que nos compren a nosotros, que le compren a los almacenes del centro, que le compren a los almacenes de nuestro centro comercial, y que por supuesto sigamos creciendo todos y sigamos para adelante. Estaremos 4, 5 y 6 de diciembre, como te lo dije hace un momento, estaremos desde las 10 de la mañana que abrimos el centro comercial hasta la hora en que terminemos, desfiles los empezamos a partir de las 5 de la tarde, terminamos aproximadamente como a las 10 de la noche, pasarelas bien importantes, vamos a tener a Morea, Vivi Fashion, almacenes sí, vamos a tener los almacenes del centro que vienen y bueno, tenemos a la gente nuestra, por ejemplo, San Luis Cubano está con nosotros y nos ha colaborado, Zona Virtual nos ha colaborado y bueno, así estamos con todos y con todos construyendo esto que nosotros creemos qué es lo que se debe hacer, apuestas unidas que nunca nos dejan, la doctora siempre presente en las cosas que a ella le parecen que son importantes y así se lo vendimos y así se lo hemos querido vender a todos. En Buenaventura Espo Fashion 2009 se llevará a cabo en Brisas Plaza Shopping del 4 al 6 de diciembre y el lunes en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana se hará una rueda de prensa para explicar los pormenores de ese importante evento de muda.